La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que muchos parqueaderos se están excediendo en las tarifas, incumpliendo así con las normas establecidas. Con base en esta normativa, que apareció a partir del 14 de enero de este año, ya se han cerrado más de seis parqueaderos de grandes superficies de parqueaderos. Esos parqueaderos, de acuerdo a información de la Secretaría de Gobierno, son uno de la empresa Parkin, ubicado en el centro, está sellado provisionalmente, otro de Parkin, en Chapinero, que permanece cerrado, un parqueadero de Central Park en Avenida Chile, multado con dos millones de pesos, y tres parqueaderos en la zona rosa de la empresa Parkin, sellados por 30 días. El distrito, en apoyo de las alcaldías locales, viene realizando operativos de control y vigilancia y ha encontrado que varios parqueaderos se están incumpliendo con la norma y están cobrando excesivas tarifas a los usuarios. El gremio se defiende. Cuando se están cambiando permanentemente de criterios, eso es lo que confunde a la ciudadanía y confunde incluso a los mismos prestadores del servicio. Ojalá se pueda constituir una política de estacionamiento que permita unificar los criterios sobre este servicio que es importante para la ciudad. Hoy, por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe llegó a un acuerdo con el distrito y es que mientras adapta el sistema operativo para cobrar la nueva tarifa de 48 pesos por minuto, que exige la alcaldía, prestará su servicio gratis a los usuarios.